amigos aventureros estamos en rincón de parangueo y vamos hacia el cráter el cráter que antes fue un lago y ahora esperemos que con la temporada de lluvias haya un poco un poco de agua estamos dentro del municipio de valle de santiago en el estado de guanajuato y tengo esta maravillosa linterna marca o light me hicieron el favor de enviar me la que mide solamente 6 centímetros ilumina más de mil lúmenes en su modalidad más alta es resistente al agua resistente a las caídas y saben que que esta es la que vamos a usar para recorrer el túnel profundo de 400 metros que nos lleva hasta el otro lado del cráter vamos continuamos amigos aventureros a través de este profundo túnel de más de 400 metros de profundidad y a quien tenemos aquí hola hola bueno tenemos a julio césar y tenemos a la mariposa blanca navarro listos todos continuemos vamos y aquí lleva la luz de eréndil del señor de los anillos el señor de los anillos oye chas tú sí conoces la leyenda del del fantasma de este túnel no no bueno la leyenda es la siguiente muy bien señor guardiola aquí viene aquí grobo hola bueno hace muchos años se dice que fue en el siglo 18 un gran hacendado quería saber si podía utilizar utilizar el agua del lago de este cráter para sembrar para alimentar sus cultivos para hidratar sus cultivos para regar sus cultivos y entonces y entonces y entonces pidió a uno de sus lacayos que llevara una muestra del agua a la ciudad de celaya de celaya guanajuato muy cerca de valle de santiago que es donde estamos para que a través de un laboratorio para que a través de un laboratorio fuera revisada su salinidad y pudiera saber entonces si era favorable para el cultivo para el riego de los cultivos el agua del cráter el acayo del hacendado fue rumbo a celaya pero en el camino en el camino perdió la muestra de agua toda vez que participó de una fiesta por enfiestado por borracho perdió el agua y se le hizo muy fácil que aquí es el donde viene el problema se le hizo muy fácil conseguir un agua que no era del cráter para llevarla a analizar por supuesto que no era la misma agua y resultó resultó que el agua era esa agua era apta para el riego el hacendado el hacendado con ese resultado tomó la decisión de regar sus campos con esta agua y a pico y pala abrieron este túnel este profundo túnel para que el agua pasara a los campos de riego pero oh sorpresa el agua de este cráter desgració todos los cultivos y el hacendado lo perdió todo lleno de furia mandó asesinar porque así fue lo lo mandó ejecutar al trabajador y fue aquí mismo en este túnel donde este hombre murió donde este hombre fue asesinado pero peor aún en una de estas paredes estaría enterrado su cuerpo desde entonces ese trabajador suele aparecerse en la oscuridad de este túnel esa es la historia hermanas guardiola que miedo si que miedo y muy aterroso pues así fue porque quiere decir que esté en este mismo túnel y una pregunta señor guardiola usted alguna vez ha encontrado o se ha visto con el dicho eso muerto no no hemos platicado ahí está la tumba mire ¿en dónde? ahí está ahí está ahí está aquí 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 ahí está ¿se supone que es aquí? ahí está el cemento ahí aquí pero no hubo ninguna cruz nada que lo recuerde ¿no? por traidor por traidor exactamente así se le consideró eso no fue muy roxo de su parte amigos aventureros estamos por salir al otro lado del túnel increíble pues sirvió muy bien esta linterna o light muy bien se las recomiendo 100% y es que saben qué amigos aventureros del 19 de julio al 23 de julio hay una venta especial que hace o light con descuentos que van del 25 al 50% de descuento son linternas totalmente profesionales y esta que es bastante modesta pues miren nada más qué maravilloso se salió ¿no? hay varias áreas por aquí o si quieres vamos de aquel lado caminamos de aquel lado y ya podemos bajar más tranquilamente quiere que nos va a acercar un poquito más a la pero miren nada más el panorama del cráter de este antiguo volcán apagado o inactivo aquí en Rincón de Parangueo amigos aventureros se puede hacer una carnita asada se puede descansar o simplemente dejar pasar el tiempo cobran 20 pesos la entrada esto no es gratis mantenerlo cuesta ¿qué les parece este lugar? ¿qué te parece Julio? está increíble, está increíble parece como si estuviéramos entre nieve todo en blanco pero a la vez verde ese corte que hace de blanco y verde claro es un idioma de Minecraft andale ¿y Atichas? parece un idioma de Minecraft es muy genial, está muy bonito ¿te gusta Rincón de Parangueo? ¿lo recomiendas? lo recomiendo a todos hola ¿qué te parece este lugar? muy, muy parece papi ¿sí? ¿qué viste? pues ven, si quieres tomar bueno, gracias cuéntame que como que allá hay un caballo ¿hay un caballo allá? ¿y qué está haciendo ese caballo? pues anda triste bueno, no anda comiendo así que venga amigos aventureros vamos a bajar por aquí, ¿verdad? ¿o por dónde? vente hay que bajar con cuidado mira el grupo está hasta como espantado ¿no? sí inteligente ok tú no tienes bronca ¿verdad Julio? no, no, no ahí, ahí seguimos vamos y llegamos nada de andar tirando el vaso ¿eh? no ok paisaje lunar básicamente oiga nunca nunca deciframos que decían esos locos si te gusta la cosa abusada con los hoyos ¿eh? por favor ¿vas bien? sí muy bien tu hermana Lachau se quedó por allá y Julio también ven hacia allá ¿te tocó ver este lugar con agua? sí con más nivel no era tanto yo creo que casi que aquí por donde venimos era más la cantidad de agua que había cuentan que se cosechaba un mosquito para dar de comer a los a los pajaritos ya a mí no me tocó pero si era más la cantidad y era más blanco creo que la misma agua o el mismo pasar de las personas ha ido quitando ese ese color tan blanco que tenía antes pero sí yo creo que ya que a estas alturas en donde estábamos ya era la mayoría de agua ahorita el lago que se encuentra pues ya nada más es de de temporada la temporada de lluvias ha hecho este laguito pero si sientes cuando vas caminando pues es una humedad que está muy muy baja ¿no? muy muy presente amigos sanitarios ya el pisar aquí implica esto mira ve como hay agüita aquí mira implica esto así que mejor hay que tener cuidado si ya es muy difícil llegar a tocar el agua si con un palo ya mejor dejarlo así ok ok mira Julio más basura si mira ahorita no recogía ya dije por traer las manos ocupadas me voy a caer pero es increíble el nivel de de cochinada de la gente si te gustó mi video dame un like compártelo con tus amigos y suscríbete a las aventuras de guardiola hasta la próxima amigos sanitarios y aquí vamos con el gitano y van quienes van aquí las hermanas guardiola bueno pues a cabalgar entonces vamos vamos adiós adiós vamos hasta nunca amigos aventureros si algo me gusta de la linterna o light S1R Baton 2 es que ilumina perfectamente estoy en un túnel oscurísimo y su intensidad LED de hasta mil lúmenes nos ayuda a no perdernos en esta cueva en este túnel y hay una cosa importante amigos aventureros y es que una cosa importante a decir es que no solamente resiste los impactos por supuesto no la vamos a aventar no la vamos a aventar de un edificio sino como ahorita que se cayó sino que también es impermeable es impermeable miren la luminosidad con la que esta linterna de all light ilumina el camino así que ya saben amigos aventureros por cierto me dicen nuestros amigos de all light quienes me hicieron el favor de equiparme con esta linterna para este tipo de aventuras me informan que tienen una una flash sale es decir una venta relámpago en donde podemos encontrar del 19 al 23 de julio podemos encontrar descuentos en estas linternas y muchas más que van del 25 al 50% de descuento creo que vale la pena vale la pena y vale la pena continuar ese lugar está oscuro son 400 metros amigos aventureros de una línea que va del cráter de un volcán del volcán del cráter del rincón de parangueo hacia el pueblo del rincón de parangueo sigan mis historias mis aventuras mis viajes en las aventuras de guardiola en youtube suscríbanse compartan no se lo pierdan y hasta la próxima y más y más